bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad lo que vamos a hacer es transformar nuestra aplicación que habíamos creado en angular 13 en una progresiva antes de empezar con el código voy a dar una pequeña introducción a lo que son las aplicaciones web progresivas que son las aplicaciones web progresivas una aplicación web progresiva es un programa un software que se construye básicamente por estas tres tecnologías html css y javascript una de sus características principales que tienen las progresivas es que se comportan de manera similar a una aplicación nativa las pwa tienen la capacidad de enviar notificaciones de tipo push incluso pueden ejecutar este tipo de notificaciones en segundo plano eso quiere decir que no es necesario que tengas abierto tu aplicación para que puedas recibir este tipo de notificaciones tienen la capacidad de trabajar offline y esto hace que la experiencia de usuario sea mucho mejor y también puedes añadir esta progresiva en tu monitor y también lo puedes agregar pues en tu dispositivo móvil cuáles son las características de una progresiva una progresiva tiene un diseño web adaptable es decir se debe ver igual de bien en un dispositivo móvil en una tablet o en un monitor es instalable con los simples pasos simplemente lo puedes agregar a tu home screen tiene la capacidad de funcionar incluso sin conexión a internet otra de sus características es la visibilidad debido a que funciona como plataforma web también es indexada por los motores de búsqueda y es fácil de encontrarlo a través de los navegadores la apariencia que te brinda una progresiva es muy similar a una aplicación nativa incluso también tienes acceso al hardware del dispositivo pero esto es un poco limitado debido a que funciona como web tú lo puedes usar en los distintos navegadores vamos a ver un poco las diferencias entre una progresiva y una aplicación nativa una de sus principales diferencias es el costo de desarrollo ya que para desarrollar una aplicación nativa necesitas contratar personal especializado en cierto tipo de lenguaje de programación para construir dicha aplicación además el costo de mantenimiento es bastante elevado sin embargo para desarrollar una progresiva no necesitas hacer estos gastos con unos simples pasos puedes transformar tu web en una progresiva otra de las diferencias es la visibilidad las progresivas son indexadas a los motores de búsqueda sin embargo las aplicaciones nativas no lo son aunque hay técnicas para hacer posible que tu aplicación nativa aparezcan los resultados de los navegadores pero eso ya es otro asunto otra de sus diferencias es la instalación y descarga para instalar una aplicación nativa debes ir a la tienda y desde ahí hacer la respectiva instalación para instalar una progresiva no es necesario hacerlo de esa manera ya que a través de la plataforma web lo puedes añadir a tu home screen o lo puedes añadir a tu ordenador bueno sin más chamuyo lo que vamos a hacer es ir al código y comenzar a construir nuestra pp doble a nos vemos ahí ahora es momento de abrir nuestro proyecto que estábamos trabajando en la clase anterior vamos a ir a nuestro visual studio code es ahí donde está nuestro proyecto y antes de empezar voy a hacer dos pequeños cambios voy a ir a la carpeta components dentro de component voy a ir primero a movies y a movies list acá en el html voy a hacer un pequeño cambio pero antes de hacer este cambio quiero que no tenga algo para eso necesito levantar el proyecto entonces lo voy a levantar con el comando en bienestar y espero un momento vamos a darle clic acá y ahora lo que vamos a hacer es buscar películas por el nombre o por el título entonces escribir iron man lo voy a dar enter y acá pues me doy cuenta que se está agrupando de dos en dos sin embargo hay espacio para una película más entonces voy a hacer ese pequeño cambio acá lo que pasa es que el agregado dos veces con md y obviamente lo está tomando la segunda en vez de md en la segunda lo que voy a hacer es ponerlo sm ahora sí regreso y se ve de esta manera acá en el home también voy a hacer un pequeño cambio y lo que pasa acá es que he puesto mala clase bueno son pequeños detalles porque en realidad esto no está afectando en nada y lo coloco de esta manera ahora sí cierro todo esto y lo que voy a hacer en este momento es ir a la documentación de angular voy a cerrar esto voy a google y por acá tengo un acceso rápido por ejemplo angular de dina started with service workers a esta url vamos a bajar un poco hasta acá y acá lo que voy a hacer es escribir este comando hasta acá nada más si quieren lo colocan todo el comando y colocan el nombre de su proyecto o si no simplemente pues agregan el comando hasta acá hasta esta parte y lo que va a hacer este internamente es agregar el nombre del proyecto que está configurado por defecto en el angular jason si nos vamos a sacar la última línea de angular jason pues nos podemos dar cuenta que acá hay una propiedad llamada default project con el nombre de movisa entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir voy a escribir pues un nuevo terminal y acá lo que voy a hacer es escribir en g a de esta manera como se encuentra acá angular progress y web entonces escribo angular progresivo y le doy enter esperamos un momento acá lo que va a hacer es buscar paquetes disponibles para la versión de angular que nosotros tenemos entonces una vez que encuentras lo que va a hacer es preguntarte si quieres seguir le voy a decir que sí esperamos otro momento hasta que se instale todos los paquetes y bueno la instalación ya se realizó lo que vamos a hacer ahora es revisar los cambios nuevos que se ha agregado a nuestro proyecto vamos a abrir primero el src dentro del src tenemos una carpeta assets que ha sido modificada dentro de assets tenemos una carpeta icons y acá lo que ha hecho es agregar una serie de imágenes estas imágenes van a servir como iconos de tu aplicación incluso hay de distintos tamaños que va a servir también para los distintos tipos de sistemas operativos ahora cerremos esto y vamos a ir al index.html en el index.html lo que ha hecho es agregar nada más un link y una etiqueta meta en el link pues lo que hace referencia es el archivo web manifest ahora vamos a ver ese archivo y en la etiqueta meta pues lo que ha hecho es simplemente agregar el team color de la aplicación ¿cuál es el team color? sería esto de acá acá en la documentación de angular es una progressive web app ¿y por qué nos damos cuenta? porque acá tiene un icono entonces voy a darle clic acá y acá te dice ¿quieres instalar esta aplicación? lo voy a dar instalar y lo que está haciendo ahora es mostrarme en forma de una aplicación esto sería el team color todo esto de acá todo esto que rodea la aplicación entonces regresamos ahora si nos vamos a ir a ver el archivo web manifest acá este archivo web manifest es un objeto que tiene varias propiedades ¿y qué es lo que hace este archivo web manifest? lo que hace es informar al navegador sobre la aplicación web progresiva y cómo se va a instalar en un escritorio o en un dispositivo móvil acá tenemos una serie de propiedades por ejemplo el name que sería el nombre de nuestra aplicación es el nombre con el cual lo vas a encontrar la progressive web app tanto en tu escritorio como en un teléfono móvil o tal vez en una tablet si vamos acá y escribimos angular por ejemplo en el explorador de windows nos damos cuenta que acá dice angular documentation entonces esto sería el nombre de la aplicación luego tenemos el short name que sería el nombre corto de la aplicación y que solamente se va a mostrar si en caso en tu dispositivo no hay espacio disponible el team color aquí ya lo vimos que es el color que rodea la aplicación el background color que sería el color de fondo cuando se inicializa tu aplicación el display es la forma en cómo se muestra tu aplicación el stand alone es la forma más parecida a una aplicación móvil también hay otras formas de desplegarlo como por ejemplo browser pero eso lo que hace es alejarle un poco el look and feel de una aplicación móvil acá tenemos el scope el scope es el ámbito donde quieres que se ejecute la progressive web app en este caso yo si quiero que se ejecute en todo el proyecto pero tú lo puedes cambiar esto y acá por ejemplo si yo quiero que esto se ejecute a partir de movis el start url debe estar dentro de ese mismo ámbito entonces acá debería ser movis también yo lo voy a dejar de esta manera si en caso tú lo cambias el ámbito y estás navegando fuera de esto la aplicación se va a mostrar como una web normal acá tenemos los iconos estos iconos pues es un array de objetos y hace llamada a todos los iconos que tenemos dentro de assets vamos a usar 3 nomás luego lo vamos a configurar esto y acá vamos a eliminar unos 2 o 3 me parece que son 6 lo vamos a dejar con 3 y luego lo que vamos a hacer ahora en este momento es ir al angular jason porque también se ha hecho unas modificaciones acá simplemente dentro del build lo que se ha hecho es agregar las configuraciones para que se tome en cuenta al momento de compilar el proyecto agregado assets y agregado el manifest acá también lo que ha hecho es habilitar el service worker lo he puesto en true y agregar una nueva propiedad que se llama ngs configpad que hace referencia a este archivo .jason ahora vamos a ver de que trata esto y bueno si nos vamos más abajo dentro de test también ha agregado lo que es assets y el archivo web manifest eso es todo lo que he hecho acá no he hecho nada más ahora si vamos a ir primero al package jason y lo que he hecho acá es agregar simplemente service worker ahora si regresamos al archivo que es el ng service worker config.json acá que es esto de acá este es un objeto donde se especifica todos los recursos tanto estáticos como dinámicos que se van a agregar a la cachette y también es un archivo que sirve para indicar la forma como se van a instalar estos recursos y la forma como deben ser actualizados empecemos tenemos la propiedad index que hace referencia al archivo html que sería index.html tenemos el assets group dentro de este archivo file tenemos todos los recursos estáticos como iconos el index html el web manifest todos los archivos css y javascript que van a ser agregados al caché del navegador acá también tenemos la forma en cómo se instala estos recursos y la forma como se instala pues es tanto prefetch como lazy cuál es la diferencia entre prefetch y lazy prefetch lo que hace es agregar todos los recursos al caché incluso si no los vas a usar sin embargo el lazy lo que hace es agregar los recursos a demanda del usuario y acá pues tenemos una propiedad name lo que hace es agrupar estos recursos estáticos por un nombre específico este nombre debe ser único aparte del assets group también tenemos algo llamado data group que eso lo vamos a ver en unos momentos lo que voy a hacer en este momento es abrir una nueva terminal lo voy a terminar y lo que voy a hacer es voy a cerrar esto y acá lo que voy a hacer es escribir el siguiente comando ng build le damos enter esperamos un momento está generando nuestros bundles bueno el proyecto ha compilado y ahora lo que voy a hacer es navegar a la carpeta dis y luego a la carpeta movisap cd dis movisap y acá lo que voy a hacer es escribir el siguiente comando http server si en caso no has instalado http server lo puedes hacer de la siguiente manera npm install menos g de manera global y acá escribes pues http server pero como yo ya lo tengo pues simplemente voy a abortar esa acción y por qué necesito http server porque recuerda que una progressive web solamente funciona sobre un servidor https ahora si escribimos acá http server y lo damos enter escrito mal flechita arriba http server doy enter se abierta en el puerto 8080 voy a ir a google chrome y voy a escribir localhost 8080 le doy enter y ahora nos podemos dar cuenta que acá tiene un icono y me está diciendo si quiero instalar esta aplicación voy a cancelar por el momento ahora quiero que observen algo vamos a darle clic derecho inspeccionar vamos a ir hacia application y acá en la sección de service worker lo que ha hecho es registrar el service worker y está en un estado activo acá en el storage pues si nos damos cuenta que tiene información ya en el cachete storage y donde podemos encontrar el cachete storage acá acá ha registrado pues la información tenemos esto y acá si nos vamos al siguiente pues vamos a tener nuestros iconos nuestro index html nuestros archivos javascript y css ahora vamos a hacer unas pequeñas modificaciones y la primera modificación que quiero hacer son los iconos no quiero que aparezca este icono de angular acá ni tampoco quiero que aparezca este icono de angular al momento de instalar mi progres y web entonces yo tengo unas imágenes por acá angular acá imágenes iconos y voy a copiar todo esto copio regreso acá voy a ir angular nuevamente movisap voy a entrar a src a assets voy a borrar todo esto de acá porque estos iconos son de angular pues lo voy a reemplazar y pego pues los que tenía bueno los corto mejor y lo voy a colocar dentro de una carpeta que diga icons y dentro de esa carpeta pues pego los iconos este favicon icon lo voy a copiar y acá lo voy a pegar le doy en sí para que reemplace por el icono que existía y ahí lo dejo ahora sí lo que voy a hacer es abrir el proyecto pero con npm start vamos a ir hacia una nueva pestaña y acá lo que vamos a hacer es escribir localhost 4200 y pues recargar la página si nos damos cuenta acá ya se ha actualizado el icono ahora vamos a ir hacia el archivo web manifest acá y vamos a hacer el cambio de los iconos acá lo que voy a hacer es dejar solamente tres objetos entonces voy a eliminar esto de 72 por 72 que no lo tengo si en caso ustedes no tienen iconos lo que van a hacer es ir acá yo tengo acá mis marcadores voy a ir a abrirlo nada más esto se llama real favicon generator punto net lo que van a hacer acá es seleccionar una imagen por ejemplo esta imagen voy a seleccionar cualquier imagen selecciona y acá lo que voy a hacer es dar en continuar con esta imagen y bueno te va a dar una vista previa de cómo se va a en los distintos sistemas operativos por ejemplo acá tenemos en ios acá tenemos para android así se vería en windows metro en safari y bueno pues lo que van a hacer es acá darlo en generar your file cons en html code acá está procesando y bueno acá lo van a dar en descargar paquete y acá pues les va a descargar imágenes de varios tamaños cerramos esto y entonces vamos a hacer el cambio necesario esta imagen de 72 por 72 pues no lo tengo si quieren ustedes pues lo agregan este 96 tampoco voy a borrar y esto de 128 tampoco acá de 144 tampoco esto de 152 tampoco de 192 si lo tengo que sería esto y acá acá lo que vamos a hacer es cambiarlo el nombre copiar el nombre esto y acá y lo vamos a reemplazar acá es punto png ahora sí esto y acá 384 por 384 no lo tenemos pero vamos a reemplazarlo por esto y acá que sería Apple Touch y le vamos a indicar que el tamaño sea de 180 por 180 nada más por último vamos a cambiar esto de 512 por 512 y el nombre sería esto y acá Android Chrome 512 por 512 ahora sí ya tenemos nuestros iconos ahora sí vamos a volver a compilar el proyecto entonces cerramos esto esto no va a terminar escribimos ngbill enter navegamos hacia donde siempre y acá escribimos http server regresamos acá recargamos esto parece no funciona ya vamos a entrar de nuevo localhost 8080 ahora sí vamos a ir a application lo que vamos a hacer es borrar todo el storage acá si nos damos cuenta acá está eliminado entonces vamos a entrar de nuevo para que se registre y ahora está registrado si nos vamos a sacar manifest nos damos cuenta que ya está registrado con las nuevas imágenes que hemos agregado ahora quiero que observen algo vamos a ir a network y vamos a ponerlo acá offline o sea que no tenga internet y vamos a volver a cargar la página hasta el momento cargó los archivos sin embargo si vamos a buscar acá información de Ironman pues me da un error y no ha buscado nada simplemente se ha quedado de esta manera regresamos acá vamos a darle acá este en vaciar la cacheta y volver a cargar de manera forzada y lo carga de esta manera si nos damos cuenta acá en el network vamos a ponerlo acá en JS o CSS mejor este nos damos cuenta que el bootstrap min no ha sido cargado para hacer posible que estas urrules externas se carguen de manera offline tenemos que indicarlo dentro del archivo config.json entonces vamos a abrir el assets group y acá vamos a ir al lado de files debajo vamos a colocar una coma y acá vamos a escribir urls dentro de urls lo que vamos a hacer es especificar todas las urls externas todos los recursos externos que estamos usando entonces voy a colocar de esta manera y el archivo que quiero que me lo cargue es esto de acá copiamos esto y lo colocamos le doy enter porque necesito agregar un recurso más cuál va a ser ese recurso pues ese recurso está dentro de este recurso para ver el efecto tenemos que volver a bajar el servicio vamos a volver a generar nuestros vándoles acá ng build esperamos un momento ya nuevamente cd disk movisap http server regresamos acá cargamos la página pero vamos a cargarlo acá estoy habilitando la red vamos a dar cargar de nuevo ya ahora sí vamos a ir en applications service worker mejor en storage vamos a borrar esto clic acá de nuevo cargamos vamos al network se ha quedado de esta manera entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo offline y le vamos a dar habilitamos la red mejor volvemos a registrar el service worker porque faltó creo registrarlo ahora que ya lo tenemos vamos a ir acá en network vamos a ponerlo acá offline y nuevamente vamos a darle en vaciar la cacheta y volver a cargar forzosamente ahora sí me cargó el bootstrap min y ya se ve de esta apariencia pero no me ha cargado este recurso que está dentro del bootstrap min entonces voy a copiar este recurso todos los recursos estáticos externos deben especificarlo acá si quieren que los cargue de manera offline entonces lo voy a colocar y bueno ahora sí ya cargaría vamos a cerrar esto y vamos a ver lo que es el data group el data group es parecido al assets group sino que en vez de recursos estáticos lo que va a hacer es cargar recursos dinámicos y uno de esos recursos dinámicos por ejemplo son los endpoints si nos damos cuenta en este momento pues si lo ponemos de manera offline y tratamos de buscar alguna película no hace la búsqueda si nos vamos acá a network vamos a cerrar esto y vamos a poner fetch acá pues hace la búsqueda pero te da un error para poder usar los servicios de manera offline lo que tenemos que hacer es configurar el data group pero acá hay que aclarar algo solamente va a funcionar el data group con peticiones get y head para peticiones post se usa otra estrategia y eso ya no lo vamos a ver en este video entonces vamos a regresar acá al data group vamos a darle un enter acá y esto de acá es un array de objetos también vamos a escribir nuestro primer objeto acá y acá lo que vamos a escribir es la propiedad name en name pues lo colocamos un nombre único para que agrupe este grupo de recursos entonces lo vamos a decir que se llama misappys por ejemplo acá voy a colocar una coma y acá lo que voy a hacer es colocar las urls entonces lo coloco de esta manera urls y dentro de este array simplemente coloco las urls como lo hice en el assets group de esta manera que urls voy a colocar las urls que voy a colocar acá va a ser las llamadas a mis endpoints entonces voy a dar enter la primera va a ser y la única también por el momento va a ser vamos a ir hacia nuestros servicios por acá vamos a abrir app services acá esto llega esto llega regresamos y pegamos ahí entonces acá me marca un error porque hay propiedades que son obligatorias que todavía no lo he especificado entonces acá lo que voy a escribir es cache config un cache config es un objeto y la primera propiedad va a ser la estrategia y lo que voy a seleccionar acá es freshness hay dos opciones freshness y performance cuál es la diferencia entre estos dos performance si yo agrego performance lo que va a ser en este caso es usar el recurso disponible o sea si no tengo el internet o la red habilitada por ejemplo para que realice una petición lo que va a ser es usar los recursos que están en el cache caso contrario pues lo va a ser la petición al servidor en cambio freshness acá vamos a borrar esto porque no sé cómo se escribe la verdad no me acuerdo acá freshness lo que va a hacer es primero intentar hacer una llamada al servidor y si en caso no responde dentro del timeout que lo vamos a especificar usa los recursos del cache entonces cuando conviene usar freshness y cuando conviene usar performance performance conviene usar cuando los recursos no cambian a menudo por ejemplo avatars en el caso de freshness pues conviene usarlo cuando los recursos si cambian a menudo lo vamos a dejar en freshness ahora todavía me marca acá una advertencia y lo que pasa es que necesito agregar más propiedades entonces acá voy a colocar de esta manera voy a colocar max size y le voy a colocar pues un valor numérico por ejemplo 5 y max size indica pues el número máximo de llamadas que se le puede hacer a ese recurso todavía no falta agregarlo este max size y acá lo que voy a hacer es agregarlo 50 minutos y por último lo que voy a indicar es el timeout que solamente sea 5 segundos de esta manera ahora si volvemos a bajar acá el servicio vamos a volver a generar nuestros bundles builds vamos a esperar un momento y luego lo que vamos a hacer es lo de siempre cd disk movisap http server vamos a enter regresamos acá vamos a habilitar la red borramos recargamos lo que vamos a hacer en este momento es borrar toda esta data del storage le damos en clear side data vamos a volver a ingresar en una nueva pestaña entonces abrimos una nueva pestaña y acá volvemos a hacer este proceso y lo que vamos a hacer en este momento es buscar Ironman lo damos enter me busca vamos a darle acá y pues me lleva su detalle ahora lo que voy a hacer es abrir el network cerrar esto me voy a ir hacia network acá voy a colocar offline y bueno voy a regresar acá este al inicio me está cargando la información ahora si busco Ironman lo que va a hacer es traer ya el request pero de caché porque lo tengo deshabilitado la red acá me carga le voy a dar enter a este primero y acá me carga pero que pasa si yo ingreso a un recurso que anteriormente no he visitado miren lo que va a pasar voy a darle atrás y voy a darle clic a este y acá porque a este y acá no he entrado se va a quedar cargando y por qué se queda cargando pues se queda cargando porque este endpoint no ha sido agregado al cachet es por eso que se queda de esta manera para hacer posible que esto se visualice primero lo que tengo que hacer es ingresar a esta URL pero teniendo red y cuando ya deshabilite mi red ya me va a mostrar desde el cachet regresamos acá ahora nuevamente Iron Man me pinta todo esto pero si ingresamos algo que no hemos visitado anteriormente como por ejemplo Spider no me va a cargar acá este me da un error no me va a cargar simplemente se quedó con el anterior acá no me va a cargar Let le